Vamos, vamos, uno, mami, ven, acción Sí, 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 ven Lepa, dile más, dile a este tío, mami Régame ver cómo me tienen, vengan a buscarme Me van a joder, ven Toma, mi cómo va a ser Régame a Inepa, vengan Me están viendo el cucurón también Están faltaditos, mami Me tienen en bikini, aquí me tienen en cucurón Y se me ve ya, mi El cucurón Ven, ven, ven a ver Le pones un agitico acá Si eso es una, la mejor que la Ay no, los hermanos ¿Cuánto le dais, mami? Cuidado con esa mano ¿Cuánto le dais? Yo no sé nada ahí Mueve el pie este, muévelo Mueve el pie, sube, sube y bajo, sube y bajo El otro, el otro Sube y bajo Ay, 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 se va ahí Ya no le falta nada No pique ingles, mami No pique ingles Dulce No le va a pasar nada No tenga seguro que no le va a pasar nada Ay, joder, cuídeme Tenía mucho, yo no te bañaba a ver, sí En la piscina La primera, güey No Tú no te bañabas nunca Oye En la piscina Ay, en Vau ¿A dónde? En Vau Pero en Vau no hay piscina, en Vau no hay un río Pero hay, 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 hay chaico así Esto es un chaico Esto es un chaico Dile, va, mami, tío Dile, va, tío Dile, ven para que nos bañemos Dile, ven en la parte de la bolsa Dile, ven para que nos bañemos y nos bebemos una botella de vino Ven para que nos bañemos Y nos bebemos una botella de vino Y saquemos a este Borracho de aquí, ven Y tú bebes, mami, tú bebes Nos bebamos una botella de vino Y tú bebes, mami No Y entonces Pero si ven Si viene, bebe Si tú vienes, yo bebo, ven Tápame esa gana, ahí, ya ven Dile, va, mami, ya, que se va a acabar el video Dile, va, dile, va Va, y retame, va Va, y va, y retame Sí, 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 sí